Dimos adiós, cuando nos hablamos de paz Hasta la flor de hoy, el mundo es saqueado al final Lo que dice, es que sin ti, los mares de la playa se van ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, mi amor! Todo es soledad Lo que dice, es que sin ti, los mares de la playa se van Qué triste, pues dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que el sano es tu amor, es tu amor He podido, ayúdame a vivir He podido, ayúdame a vivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh He podido, ayúdame a vivir 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 He podido, ayúdame a vivir